Señores, para ser guaso, basta ver nació en Chile, allá por la cordillera o en un telar de Doñigüe, acorralar el ganado, ver nacer una ternera y topear el luna llena por una guayna traviesa. Guaso chileno, noble y altivo, orgulloso de mi raza, canto por mi campo lindo. Guaso, yo soy guaso, soy el alma de mi tierra, mi sangre corre en sus ríos, en mi chamanto las penas. No aguanto pelo en el lomo, ni que nadie se me empine, y por si alguien lo ha olvidado, mi nombre se llama Chile. Y por si alguien lo ha olvidado, mi nombre se llama Chile.